Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Su nombre es Claudio Gomella. Mi nombre es Cristian San Martín. Me llaman de food sommelier y ella es la señorita Cardona, sommelier de Gourmet Hunters. ¿Qué nos vamos a meter entre pecho y espalda ahora, señor Claudio? Antony Turtul, Languedoc Rusillón, Pirineos, Pío, Cinsó, La Solga, Rouge et Noir. Esto está hecho con variedad garnacha tinta. Es fresquita, es una garnacha diferente a lo que se ven haciendo en vinos de Madrid, a la Empurdaña y tal, ¿no? Una garnachita cítrica, fresca, ¿eh? Es roja, ¿no? Esto son 12.5 grados de alcohol, Cinsó. Ya sabéis que hay en la zona de Cinsó, se lo van a hacer. Realmente rosaditos, así, dulciditos, dulcineritos, etc. Y Antony hace vinos de impacto, de emoción, vinos en vena. Cada año es difícil porque cada año hacer un vídeo de cada cubet es complicado porque cada año recibimos cubets diferentes. Tenemos que estar detrás, seleccionando, haciendo fotos, dando altas nuevas. Y tal vez, Rouge et Noir, en el año 17, 18, no existirá más. Tío joven, así que parece el 11, 8, 88. Un poco afro y todo el rollo. Cinsó, zona de garnachas, de shirap, pero esto es una cubet 100% enciso. Maceración, yo no sé si decir carbónica y tal, pero son dos meses de maceración en tanque, en depósito, con pieles, con fraspón. Y al uso de acción carbónica. ¿Y por qué hemos traído esto hoy? ¿Por qué? Sí. No, 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 pero sí, 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 sí. Me emocionan. Me emocionan. Me apasionan. Me apasionan. Me ponen muy tensos, me sube la milirruina. ¿Ah? Esto sí, ¿eh? Porque son bienes donde hay la madurez. Yo, con el paso de los años de tanto Bebercio, la madurez entendida como madurez industrial de gado alcohólico, de azúcar, me tormenta. Pero aquí hay madurez, pero hay frescor. Me suena muy bien todo esto hoy. Y ahora veremos a ver lo que hay adentro. ¿Qué pasa aquí? Bueno, evidentemente sigue un poco la línea. Una reducción clásica, no es menos de la sorra. Tiene mucho, mucho residuo. Fermentación espontánea, aquí hay filtraciones, nada, es viñedos. ¿Qué? Fundacional año 2008. Trabaja con unas 40 parcelas diferentes. Chocolate. Y hace entre 20 y 30 juguetes al año. O sea, que hace un poco lo que le da la gana. El chocolate no es tan rojo. Y reducción. Y chacutería, y sidra. Y se aparte del rollo natural de la reducción. Y piel, y piel de jabalí. Es la piel, la piel de un animal. Lo jao. Lo jao. Sí, un poco, sí. El pegamento, la mina de lápiz, el grafito, la trufa. Tienes el todo aquí. Tienes un elenco de cosas y dices, pero qué cosa más bonita. Es muy complejo, sí. Es muy complejo, sí. Al mismo tiempo está muy integrado. Tiene una raíz así como muy integrada, que no es fácil distinguir las notas, pero tiene muchas cosas, sí. Es muy interesante. Me parece muy interesante este vino en nariz. Muy interesante. Un productor muy radical. Para mí. Aquí hay volátil. Hay pegamento. Sí, un poquito, sí. Sí. Pero la mujer está más que esta parte final, un poco entre el agro y el panque en la garganta. Pero está bien. Tienes que estar un poco más. Un poquito. No me molesta. A este nivel a mí no me molesta. Para mí sí está bien. Esta sensación, este buque así, áspero y un poquito como picantito. De especies. Te da la sensación de que tiene carbónico residual, pero yo diría que no es carbónico residual. Es el sabor. Es su sabor. Es el buque. Pero no es el carbónico residual. Te engaña un poco. El puntito de acedes yo no lo noto. La fluorescencia clásica. Pero creo que se puede confundir, eh. Se puede confundir. Pero yo diría que no es carbónico residual. No sirve un poco. Esta parte es un poco petillán. Hay la acercada carbónica. Hay gas. Y dentro un poco CO2. Y el vino, pues, esté un poco más ágil en boca, ¿no? Sí. Sí, pero que no le queda. Y hay una mezcla de cosas y muchas intenciones. Y el vino esté como muy radicalizado, ¿no? ¿Os impacta? Porque a mí este tío me conmueve. A mí me parece un vino extremadamente interesante y me gusta mucho. Está muy bueno. A mí es algo que probáis esto en la copa y decís, hostia, ¿qué carallo aquí detrás? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se quema? A mí me gustaría mucho que me lo preguntaras de que uno ahora. A mí también. A mí también. Es que es un vino muy complejo. Necesita tiempo para expresarse en su máximo esplendor. Y en tu cerebro necesita tiempo, por lo menos en el mío. Yo noto que necesita tiempo en mi cerebro también para ir. A mí me suele, por ejemplo, agua de melón. Cosa que, en realidad, para mí, para mí es muy interesante, ¿eh? O sea, yo cuando abro un vino, para entrar al vino dices, hostia, me parece que tiene este efecto. No me gusta por esto, no me gusta por lo otro, entonces ya está, no entra. Pero si el vino no te choca contra nada y te da la sensación de que, hostia, ¿cuántas cosas hay aquí que me tienen que empezar? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me lo voy a tomar ahora, me voy a poner fino y voy a prender un montón. Perfecto. ¿Lo notáis fresco, cítrico, ácido? Sí, 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 sí. ¿Es un cuchillo? ¿Es una bala? Sí, 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 sí. Esto tiene mucha velocidad, mucha velocidad. Tiene velocidad, estamos en Languedoc. Mucha velocidad. ¿Cuántos vinos del Languedoc habéis visto con esta velocidad? Yo poco. Pocos. ¿Por qué hay madurez? Hay madurez, ¿eh? Un tubo, ¿eh? No, no, no. ¿Madurez fenólica hay aquí? No, no, ninguna. ¿Kenólica? Lo que yo recuerdo son vinos, pues eso, gordos, pesados, mucha fruta. Como una copa y tal. Esto tiene mucha velocidad, ¿no? No, no, no. Sí, lo que más que reyes la financita, la funda al calo. Pero pasa es que no. Es que el ácido es un ácido de doná, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De acidez, ¿sabes? La acidez de la salsa de sal. Una cantera con la cintestina. Bueno. Muy bien. Interesante. Si estáis aburridos de las madurez, fofas, y que os despistan y que os llevan a Cannabis More Time, y que tenéis ganas de probar la sobra, porque os va a encantar.